Cuenta la leyenda que en 1915 en el edificio que observamos situado en la plaza del esparto en valencia comenzaron a ocurrir sucesos extraños los vecinos llevaban casi sin dormir varias noches debido a los fuertes ruidos que se producían en el edificio llegando a tal punto en el que la situación se había tornado insoportable los estruendos surgían en el entresuelo y de ahí se desplazaban a las paredes de la escalera continuaban por las vigas del edificio y expandiéndose a otros inmuebles creando en los inquilinos cada vez más desconcierto y un creciente temor la policía intervino acordonó la plaza y se hicieron inspecciones oculares interrogatorios y registros por todo el edificio sin llegar a ningún tipo de resultado coherente sin embargo los ruidos se continuaban produciendo la prensa tanto local como nacional dio cumplida información de los supuestos fenómenos paranormales provocando que una multitud de personas se acumulara en la plaza con la intención de escuchar o ver al duende del esparto que es como se bautizó a la maligna entidad que provocaba los aterradores sonidos la gente intentaba dar respuesta a tal misterio algunas versiones decían que se trataba de un alma del purgatorio que necesitaba misas o el supuesto maleficio de seres intermedios entre el espíritu y el hombre posea duendes tal fue la expectación creada que por primera vez en la historia de españa se mandó a registrar una casa encantada por orden judicial la presión social iba en aumento de tal modo que el ayuntamiento volvió a realizar registros pero esta vez en las calles adyacentes se cortó el acceso peatonal y los tabiques del inmueble y las casas lindantes del barrio fueron minuciosamente inspeccionadas se colocaron micrófonos para intentar verificar en qué punto concreto empezaban los ruidos el ingeniero de la comisión revisó concienzudamente el alcantarillado y los pozos sin encontrar ninguna pista no se encontró nada que pudiera relacionarse con el origen de los ruidos que venían provocando tal desconcierto todo fue inútil aunque con el tiempo el suceso se convirtió en leyenda pero aún hoy en día hay que ir al pasar frente el edificio acerca el oído para ver si escucha a el duende del esparto ah 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 Gracias.